Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a empezar la clase en unos momentos en los que se incorporan los demás participantes. Muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches William, bienvenido Ingrid, Emma, Jessica, Yasmin, las personas. Ah, no, perdón, solo es una. Me aparece el dispositivo. Gustavo, bienvenido. Jorge, Gloria, Sonia, Allison. Muy bien. Bienvenidos. Ok, muy buenas noches. Bienvenido, verdad, los que ya se incorporaron. Vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy. Espero hayan tenido un excelente día, ¿Verdad? Vamos a comenzar entonces con la clase y voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si? Si la ven por completo, ¿Verdad? Ok, gracias, Yasmin, William y Jorge, ¿Verdad? Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar entonces este día, ¿Verdad? Vamos a ver un tema bastante bonito, ¿Verdad? Es bastante práctico, la verdad. Y nos va a ayudar bastante con respecto a el llenado de los fórmulas, de los, de las tablas que nosotros tenemos, ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar y les comento. Tenemos, eh, el recorrido que vamos a hacer ahora en el índice es el tema, el objetivo. Vamos a tener una introducción. ¿Qué es formulario, tipo de formulario y el formulario de datos? Luego tenemos la demostración, el área de consultas y el cierre de la sesión, ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El objetivo de la clase es manejar la herramienta formulario para la realización de ingreso de información de una forma más ordenada y estilizada mediante el procedimiento correspondiente, ¿Sí? Eso es, eh, el objetivo que, eh, perseguimos el día de hoy, es poderlo, eh, obtener, ¿Verdad? Que ustedes puedan ser capaces de activar la herramienta de, eh, formulario y obviamente realizar el procedimiento para utilizar este método de ingreso de información. ¿Ok? Comenzamos la herramienta formulario. Ese es el tema, ¿Sí? Bueno, la herramienta formulario es, eh, una característica que nos permite a nosotros como usuarios crear formularios que nos ayuden a interactuar con la hoja de cálculo en Excel. Es decir, un intermediario entre el, entre nosotros y el formulario de Excel. Prácticamente nos ayuda, ¿Sí? A ver la información de una manera más ordenada y que nosotros cometa, eh, no cometamos muchos errores a la hora de ingresar la información a ese tipo de instrumentos como lo son las tablas. Estos formularios pueden ser utilizados y son, mejor dicho, utilizados para recopilar y registrar datos de entrada. ¿Qué quiere decir de entrada? Los que nosotros ingresamos, ¿Verdad? A una hoja de cálculo y siempre buscando que sea ordenada y obviamente que sea de una forma eficiente. Los formularios en Excel son un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores. Fíjense lo que el, lo que dice la introducción, o sea, nos ayuda a evitar errores en el ingreso de información, ¿Sí? En algunas cosas, estos formularios que vamos a ver hoy son de mucha ayuda, ¿Sí? Pero, eh, cuando ustedes lleguen a Excel avanzado, se van a dar cuenta que hay instrumentos, hay objetos dentro de los formularios que me van a ayudar a solventar algunas cuestiones. En este caso, por ejemplo, agregando un calendario, o que tengamos un formulario con un formato de números que incrementa de forma entera, entonces, todo eso lo podemos ir viendo de esa manera. Entonces, igual podemos comparar los formularios de Excel con los formularios impresos en papel. ¿Qué consideran ustedes que esto podría ser diferente a usar un formulario impreso que un formulario digital? ¿Sí? Veamos a continuación qué es un formulario. Ya directamente un formulario en Excel no son tan diferentes a los formularios impresos. Perdón que estoy un poquito mal de la garganta y como que me quiere dar gripe, ¿Verdad? Espero que me dé el fin de semana y no entre semana. Entonces, los formularios que que se utilizan en Excel son objetos especiales conocidos más que todo como controles, y en este caso nosotros vamos a ocupar dos controles, el control de textbox, que es para ingresar la información, y las etiquetas que son las que van a mostrar o indicarnos que vamos a ingresar nosotros dentro de ella. Entonces, estos precisan, como les digo, campos de texto, listas y botones. Nosotros aquí vamos a ocupar eso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver si conforme nosotros vayamos viendo este tipo de elementos, en Excel intermedio ustedes van a conocer lo que son la programación con VBA. ¿Sí? Tipo de formulario. Hay tres tipos de formularios en Excel. El primero, que es formularios de datos. El segundo, hoja de cálculo con controles de formulario o controles aptX. Y el tercero, que son formularios de usuario en VBA. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con el primero, ¿Sí? Formularios de datos. Y este es más que todo un ejemplo de cómo sería un formulario de datos en Excel. No sé si ustedes ya han utilizado esta herramienta, me podrían ayudar ahí. Me ayudan contestando la pregunta que les he puesto en el chat, por favor. Veo que la mayoría nunca los ha utilizado, entonces, ahí es donde nosotros vamos a aplicar esto, ya en una tabla un poco pequeña, podemos ocupar este formulario para rellenarlo y evitar que puedan irse datos que no, que no sean los correctos, ¿Verdad? Entonces, entonces, los formularios de datos, este es el que vamos a usar nosotros, pero en el caso de los otros dos, el formulario con VBA, los formularios con VBA son formularios personalizados a través de un lenguaje que se llama Visual Basic for Application. Por eso las letras VBA, ¿Sí? Es un lenguaje de programación. Si alguien aquí conoce o ha escuchado de lenguaje de programación Visual Basic, ese lenguaje es el que se ocupa para programar en Excel, ¿Sí? Y los otros son con macros. Los formularios con macros son también formas personalizadas, ¿Verdad? En donde estos formularios lo que hacen es ayudar al ingreso de datos e incluso nosotros podemos ordenar, organizar la ventana para que tenga el aspecto que mejor nos parezca a nosotros, ¿Sí? Seguimos. Por último, tenemos el formulario de datos, que es el que nosotros vamos a trabajar ahora. A través del formulario de datos podemos mostrar al usuario la información de una sola fila de una tabla. O sea, yo puedo ir agregando fila por fila de una tabla. Imagínense que yo tengo cantidad, descripción, precio unitario y total, ¿Sí? Entonces yo puedo agregar de esos cuatro campos, yo puedo agregar tres, porque son los que yo puedo obtener. Cantidad, descripción y precio unitario. El subtotal es una multiplicación. Entonces ahí vamos a ver algo muy interesante con respecto a cuando hay fórmulas en una tabla. Vean, ahí tenemos un una tabla, no sé si la alcanzan a ver bien. Tenemos atrás una tabla y delante tenemos un formulario. Entonces yo lleno el formulario, ¿Sí? Lleno el formulario y en el último campo yo le doy Enter. Cuando le doy Enter, esta información que está acá pasa para acá, miren, ¿Sí? pasa a la tabla. ¿Se comprende eso? Entonces, sucede que cuando usted está llenando una tabla, a veces como que estar moviéndose o que con el mouse y que dando Enter, pero se ve más bonito cuando trabajamos, por ejemplo, a través de una, de una ventana como esta que nos va diciendo, aquí va el nombre, aquí el apellido paterno, aquí el materno, aquí el DNI, la edad, el teléfono, etcétera, ¿Sí? Entonces, vean que el formulario tiene varias partes, ¿Sí? Se las voy a señalizar. La primera parte que tiene es donde están los datos de la tabla, miren, aquí está el nombre, aquí está el nombre, el apellido paterno, el apellido paterno, apellido materno, o sea, estos textos que están acá, vendrían a ser ¿Quiénes? A ver. ¿Quiénes vendrían a ser? Los títulos de la tabla, ¿Sí? Y correcto, Jessica, los encabezados, ¿Verdad? Y entonces, y estos elementos que se están escribiendo acá, ¿Qué serían? Serían cada uno de los registros. Una línea, niños, o perdón, caballeros, perdón, y damas, una línea es un registro, ¿Sí? Entonces, si yo pongo nombre, apellido, el otro apellido, el DNI, la edad y el teléfono, esto se ve llenando acá, miren, ¿Sí? Entonces, toda esa línea de esa tabla es un ¿Qué? Re- registro. ¿Se entiende este término? Registro, ¿Sí? Entonces, cuando usted esté completando esta parte, recuerde que usted está llenando una fila de la tabla. Cuando usted le dé enter acá, al final de haber escrito el teléfono, en este caso, le da enter, toda la información que haya agregado se va a ir a la tabla. De aquí pasa para, para acá, miren, ¿Sí? Ahora bien, como les decía, tiene tres zonas, ¿Verdad? La primera es el área de los datos de la tabla y dónde se incorporan los datos de cada registro. Tenemos también esta pequeña zona que está acá, que es una barra de desplazamiento, y tenemos la zona de los botones, ¿Sí? De acción, ¿Sí? La primera sección ya la vimos. Esta otra que les acabo de mencionar, me permite moverme de registro en registro. Miren dónde estoy yo ahorita. Estoy con María, ¿Ve? Con este registro. Pero si yo le doy clic nuevamente aquí, me mueve al registro siguiente. Y si le vuelvo a dar clic, me mueve al último registro, porque aquí ahorita, en esta tabla, solo hay que, uno, hay tres registros completos, ¿Sí? Esa es la segunda parte. Y la tercera parte que les mencionaba son los botones, ¿Sí? Veamos así rápidamente. Nuevo y eliminar, creo yo, que no es necesario que los explique. Nuevo, si estoy aquí, por ejemplo, dentro de un campo, por ejemplo, de María, y le doy nuevo, se limpian estas cajas y me van a permitir ¿Qué? Ingresar información, ¿Sí? Eliminar, si yo estoy en, ahorita donde estoy, en María, y le doy eliminar, ¿Qué va a pasar? Me va a preguntar si quiero eliminar el contenido de esa, de esa celda, de ese, de ese registro, perdón. Ok. Sí. Entonces, eso es lo que hacen estos primeros dos botones. El botón buscar siguiente y anterior, me ayudan a moverme. Es como la barra de desplazamiento, esta que está acá, solo que esa es a través de botones, anterior y siguiente. Y luego está el botón cerrar, en la que cierra este formulario, y lo puedo volver a abrir, ¿Verdad? El botón restaurar y el botón criterio, no lo vamos a ver por el momento, ¿Sí? Esos ya serían, eh, un poquito del Excel Intermedio. No sé si hay alguna pregunta con alguno de estos botones. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, tenemos que trabajar con una tabla y luego activamos el formulario. Veamos. Antes de terminar esta parte, tenemos que revisar la, esta última sección de acá que dice, el siguiente. Excel puede generar automáticamente un formulario de datos de, para cualquier tabla. Sea la tabla que usted tenga, Excel siempre va a crear una tabla person, eh, automáticamente. Pero hay un detalle, ¿Sí? No es un pero, es un detalle. Y es que debemos saber sobre, eh, este detalle de los formularios, ya que si una form, una celda de un registro o de una tabla. Tienen un, una fórmula, esa no se va a ver, no se va a poder modificar o agregar datos desde la ventana del formulario de datos. Va a tener que irse a la tabla directamente para hacer el, la modificación. Esto lo van a entender ya cuando estemos en la, en la práctica que es a continuación. ¿Preguntas? ¿Hay alguna, hay alguna duda, eh, con respecto a lo que estamos viendo ahorita? ¿Preguntas, señoras y señores? ¿No? No hay preguntas. Ok, muy bien. Vamos entonces con la demostración. En este momento estoy abriendo la demostración uno. Si gustan, abran su Excel, ¿Verdad? Me confirman. Sí, esto es lo que tenemos en este momento. Muy bien, yo tengo, ahorita en este momento tengo esto, miren. Tengo código, departamento, nombres, apellido y sueldo. Miren. Sí, esta se llama, esta ficha se llama demo uno. Ok. Lo primero y antes de, se me había olvidado, eh, mencionarles que, eh, para esto debemos de hacer una activación de un componente que no tiene Excel por lo regular, eh, disponible. Sí. Así que le voy a pedir de favor que sigan mis pasos en este momento para activar la herramienta de formulario. Sí. Porque si ahorita la busco en todo esto, yo no voy a hallar ninguna herramienta que se llame formulario. Entonces debemos de activarlo. Sí. Entonces la primera parte de la demostración es activar la herramienta formulario. Sí. No sé si quieran ir apuntando los pasos o lo van a ir haciendo conmigo. ¿Qué les es más, les es más fácil? A ver. ¿Qué les es más fácil? Ok. Hagamos el paso a paso. Excelente. Muy bien. Primer paso para activar el método de formulario automático. ¿Ok? Nos vamos a archivo y le damos un clic. Segundo paso. Bajamos y en las partes bajas de la del backstage vamos a encontrar estas tres opciones. Vamos a darle clic donde dice opciones. Mira. Nos va a aparecer una ventana que se llama opciones de Excel. Y en ella debemos ubicar. Sí. Vamos a ubicar una opción que se llama personalizar cinta de opciones. Mira. Y le va a dar un clic. Mira. ¿Todos están ahí? Sí, estamos listos ahí. Bueno, luego de que le hemos dado clic a personalizar cinta de opciones, nos vamos a ir a la parte de en medio de la ventana y vamos a ubicar comandos disponibles en. damos un clic al botón donde dice comandos más utilizados. Esta barra de aquí, si ustedes se fijaron, tenía una dimensión más larga. Ahora se hizo más pequeña. ¿Por qué? Porque ahora están todos los comandos de Excel. ¿Estamos bien hasta ahí? Siguiente paso. Dar clic en cualquiera de estas opciones y presionar la letra F de su teclado. Sí, al pulsar la letra F nos hemos movilizado por orden alfabético. Vean. Hasta la letra F y empezamos a bajar y vamos a ubicar la herramienta formulario. Mira. Me avisan cuando estén todos ahí. Porque ahorita viene un procedimiento que a veces muchos se confunden, ¿sí? Ya estamos ahí. Ok, William. Muy bien. Ahora bien, vean lo que voy a hacer. Tiene que aparecer formulario. Lo que sucede es que hay que buscarlo, ¿sí? Uy, qué raro. Don William dice que no lo ve y es verdad, no aparece formulario. No, don, ah, don William, en la parte de arriba usted no le ha cambiado donde dice comandos más utilizados por todos los comandos. Ahora revise y busque formulario. yo, ¿está? No, ni. Gracias. Hoy sí, William. Ok, muy bien. Voy a cerrar esto para... Bueno, luego de que ya hicimos eso y ya ubicamos formulario, viene un trabajito extra acá. Esto es en el centro. Ahora nos vamos a mover al lado derecho. Nos vamos a mover un poquito, miren. Y acá tenemos las pestañas de Excel. Ya la vieron. Formas y formulario no es lo mismo. Formas y formulario no es lo mismo, Oscar. Bueno, ya estamos aquí. Ok, ahora vean lo que vamos a hacer. Busquen la ficha de inicio y le dan un clic. Ya. Ahora van a venir acá. Y le damos aquí donde dice nuevo grupo. Miren. Y vean lo que va a pasar acá. Se va a agregar un nuevo grupo acá abajo. Ahora le vamos a dar clic a este donde dice nuevo grupo personalizado y le vamos a cambiar el nombre. ¿Sí? Y le vamos a poner otras herramientas. Miren. Así. Se lo digita. Otras herramientas. ¿Ya? Cuando hayan puesto otras herramientas le dan a aceptar. Y van a notar que donde dice nuevo grupo. Va a recibir el nombre que yo le he puesto. Mira. ¿Sí? Ahora, estando ahí. Mira. Regresamos a las herramientas de en medio. Donde tenemos seleccionado el formulario. Y del lado derecho tenemos. Perdón. Izquierdo. Y del lado derecho tenemos que tener seleccionado otras herramientas. Ahora pulsamos el botón agregar. Mira. Y tiene que aparecer dentro o por debajo de otras herramientas. Hagámoslo. Me confirman. Me confirman. Listo. Ok. Ahora le damos clic en aceptar. Y quiero que vea del lado de inicio. Por este lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Aceptar. ¿Ya lo vieron? Ahora aparece. Miren. Formulario. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ok. 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 Entonces. Ya tenemos lista la herramienta. ¿Preguntas con el procedimiento? Ok. 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 ya que tenemos listo todo esto. Estamos preparados para poder realizar lo que sería el uso de la herramienta formulario. Ok. No hay problema, Jorge. Ok. Ok. Ahora vean lo que va a suceder. Yo tengo esto. Código, departamento, nombres, apellidos y sueldos. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar un cualquiera. Cualquiera puedo seleccionar acá. Miren. Cualquiera. Ahora para habilitar la herramienta formulario. Como les digo, me voy a tardar más en dar la teoría que en la práctica. ¿Sí? Pero solamente basta con venirle a dar clic acá. Miren. Pero como no tengo ningún registro, Excel me hace una aclaración previamente. Excel no puede determinar, dice, qué fila o qué selección de la lista contiene las etiquetas de columna requeridas para este comando. O sea, me está diciendo que necesita por lo menos un registro y los encabezados de ellos. Y yo solo le estoy seleccionando o le estoy mostrando solo los encabezados. Entonces me dice, para usar la primera fila de la selección o lista como etiquetas y no como datos, haga clic en aceptar. Ese es el que le vamos a dar, pero le damos el segundo. Dice, si seleccionó varias celdas por error, seleccione solo una y vuelva a ejecutar el comando. Luego dice, para crear etiquetas de columna, haga clic en cancelar y escriba texto para la etiqueta en el extremo superior de cada columna. O sea, si estos fueran datos, necesito una columna, una fila, perdón, de encabezados. Entonces, ¿se comprende esto? ¿Sí? Entonces, para obtener mayor información, entonces nosotros solamente le damos clic en ayuda y nos va a ayudar. Pero como en este caso, yo sé, yo sé que la primera fila no es, son los encabezados. Entonces, yo le voy a dar a aceptar y miren lo que va a pasar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Permítame un momento, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? Aparecen espacios en blanco, ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no hay ningún registro en este momento, ¿Sí? Entonces, yo voy a poner un registro, un empleado 100-01 del departamento de, ¿Qué? Ah, ventas, ¿Sí? Y se llama Juan Antonio Pérez Castro y gana 450 dólares. Mira, vea lo que sucede ahorita que yo le dé enter. Cuando yo le dé enter a esta tabla, mira. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ya hay registro. Correcto, ya hay registros. Ok, entonces yo puedo seguir agregando, ¿Sí? Vamos a agregar uno de finanzas, ¿Verdad? Y le vamos a agregar ahí. Y el sueldo de él va a ser de seis, de setecientos ochenta y seis con noventa y ocho. Enter. Y mira, se siguen agregando. Yo voy a cerrar en este momento para venir a, a, eh, adecuar los campos según el contenido, miren. Y otra cosa, como sueldos es dinero, ¿Sí? De una sola vez lo voy a habilitar como contabilidad, miren. Pero voy a hacer algo más todavía. Bueno, creo que esto lo voy a volver a hacer. Voy a retroceder. Voy a convertir esto en tabla, miren. Yo solamente me posiciono en una celda. Le doy insertar y ahora le doy tabla, miren. Entonces, donde dice Excel, eh, me reconoce que es una, un rango de valores y me pregunta si tiene encabezados. Y como código, departamento, nombres, apellidos y sueldo. Ese encabezado entonces le doy aceptar, miren. ¿Sí? Y ya tengo la tabla. Ahora me es más fácil. Me vengo a inicio y ven, vean. Ah, y lo que les decía, esto lo vamos a convertir en contabilidad. Mira, ahora vean, formulario, miren. Ahora le puedo dar nuevo. Ahora, ¿Por qué me aparece el primero? Porque ya hay registros, ya hay dos registros. Y ahorita estoy en el uno de dos, o sea, en el primero. Si bajo acá, me voy al dos de dos. Y si muevo una vez más, a un nuevo registro. Y el nuevo registro va abajo, miren. Mil, perdón, cien, cero, tres. Este es de seguridad. Es Marta Alexia. Miró la cruz. Y ella gana 634.67. Mira, cuando le dé enter. ¿Qué sucedió? Ajá. ¿Preguntas? Se agregó otra fila. Correcto, Jorge. Se va agregando otra fila. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido? No sé si alguien tenga alguna duda de lo que hemos, de lo que se ha hecho ahorita. Ahora, lo que les mencionaba con las fórmulas, vamos a hacer uno aquí mismo. ¿Sí? Vamos a hacer uno aquí mismo. Vamos a poner otra vez un DNI, un departamento. nombres, apellidos, sueldo, AFP, perdón, IS, AFP, FSB. No, FSB no, renta, descu, total, sueldo neto. ¿Sí? Imagínense que tengo esta, la voy a convertir de una sola vez en tabla. ¿Sí? Insertar tabla. ¿Sí? Y ahora voy a venir acá. El IS es igual a sueldo por el 3%. Acá el AFP es por el 7.25. La renta va a ser igual a si, si sueldo es mayor o igual a 400, entonces que el sueldo se multiplique por el 10%. Si no, que ponga cero. ¿Sí? Ay, ahí me faltó un punto y coma. ¿Sí? Y el descuento va a ser igual a qué? Vamos a hacer una función que sume el IS, la FPI, la renta. ¿Sí? Y el sueldo neto, ¿qué es? Es el sueldo menos el descuento. ¿Mira? Pero todo esto es contabilidad, mira. Me vengo aquí, inicio, general, paso a contabilidad. ¿Mira? ¿Sí? ¿Se ha comprendido lo que yo he hecho? ¿Se ha comprendido? Esto que tengo yo ahorita es una, ya es una tabla, miren. ¿Sí? ¿Sí? Ya es una tabla. ¿Ok? Pero, en este caso, como les digo, esta tabla está para que nosotros la llenemos. ¿Sí? Para que nosotros la llenemos. Entonces, si activamos en este momento. Vengo y le doy formulario. Vean lo que sucedió. ¿Qué diferencia hay con la otra, con la otra? ¿Se agrega lo que es de los descuentos del seguro y del AFP? Sí, sí están agregados, pero ¿qué sucede? Aquí no se puede escribir, solo aquí, miren. Entonces. Entonces. Permíteme un momento. Entonces. Hay que hacerlo directamente en la tabla. No, 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 no. Como estos elementos de acá abajo están calculados, cuando yo le ponga el sueldo, todas estas deberán reaccionar. ¿O no? A ver. ¿Sí o no? Veamos un ejemplo. Permítame. Veamos un ejemplo. Voy a poner el DNI. Sí. Luego, el departamento va a ser seguridad. Marta, Marta, Alexia, Mirola Cruz y ella gana 634 con 67. ¿Qué va a pasar? Hasta ahí termina lo que yo voy a llenar. Porque ese es el formulario. Es lo que yo voy a llenar. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el resto? Se van a llenar automáticamente. ¿Sí? Le voy a dar Enter. Mira. Vean. ¿Sí? Se lograron. Como yo le di el sueldo y el sueldo era una celda independiente. Las demás reaccionaron porque son celdas dependientes del sueldo. ¿Sí? Se comprende. ¿Se comprende? ¿Se comprende? No sé si ahora comprenden cuando hay una tabla sin fórmulas, tenemos que llenar todo. Obviamente, es todo el registro. Es todo el registro. Pero cuando tenemos fórmulas o funciones, como en el caso del descuento es una función, aquí no ponemos nada nosotros. Mira, si yo le doy hacia arriba, tengo el primer valor. Mira. ¿Sí? Si le doy nuevo, mira, puedo meter otra persona. Vamos a meter a, del departamento, ya metimos a seguridad. Vamos con finanzas, José Luis Carrillo, Omanzú, 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 786 con 98. Mira, mira, vean, los demás campos no tienen nada, no, no aparece nada, pues, para escribir, ¿sí? Entonces, pero cuando yo le dé Enter, vean en la tabla, ¿sí? Ahí, ahí sí van a aparecer los valores. ¿Y qué pasó? Bueno, como yo le di el sueldo acá, el IS, AFP, renta, descuento y sueldo neto, como son fórmulas y son celdas dependientes del sueldo, cuando yo le pongo el sueldo, automáticamente reaccionan todas las demás, ¿sí? Y aparecerán los campos ya llenos, una vez que nosotros le damos. Si yo subo, vean, vean, el IS, yo no lo puedo modificar aquí, ¿ven? ¿Ven? Estoy dando clics y no puedo modificar. ¿Dónde lo voy a poder modificar? Si yo quiero, aquí en la tabla, ¿ven? Pero ahí está la fórmula, ¿sí? Se comprende, se entiende. Se comprende, ¿sí se ha comprendido? Miren, esto nos ayuda bastante para ir rellenando, ¿verdad? Información. Por ejemplo, yo aquí les dejo una demo, un demo, donde ustedes pueden, ya tiene filtros y todo lo demás. Y aquí ustedes pueden ir agregando. Miren, esta es para que practiquen, ¿sí? Pueden ir agregando, ¿verdad? Como ustedes mejor les parezca. Pero el ejercicio es este, miren. Van a convertir este rango en tabla y van a agregar veintidós, once registros más, porque ya hay once, ¿sí? Eso es todo lo que van a hacer para practicar con la herramienta, ¿ven? ¿Sí? Estamos. Así es que ustedes lo que van a tener que hacer ahorita con este ejercicio, ¿verdad? Es revisar la teoría y si gustan poder revisar nuevamente el video para que ustedes lo puedan volver a hacer, ¿verdad? Ya directamente con lo que sería este archivo que yo les voy a enviar. ¿Estamos? Como les digo, aquí es para rellenar, ¿verdad? Ahí les dejo las dos demostraciones para que ustedes las puedan ocupar, ¿verdad? Y se puedan poner al día, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Preguntas? 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 Nada, ninguna. No hay preguntas. ¿Todos se han entendido bien? ¿Preguntas? Vaya, recuerden que si para los que no hicieron la activación del formulario, recuerden que lo tienen que hacer a través del menú archivo. En opciones, tienen que personalizar la cinta de opciones, hay que cambiarle a todos los comandos, ¿verdad? Buscar el comando formulario. ¿Sí? El comando formulario y agregarlo en un grupo o crearle un grupo, ¿verdad? A la ficha de inicio para que nosotros podamos tener ahí. Sí, Jessica, es que es un tema bastante, es de los temas básicos, pero es un tema que le digo. Uno le puede sacar bastante, bastante provecho a esto. ¿Por qué? Porque cualquiera diría, bueno, ¿y qué no estás trabajando en Excel? Le van a decir, no, yo tengo la tabla ya y me vengo a trabajar en el formulario, ¿sí? No hay ningún problema. Esto es lo que ayuda más que todo es para que las personas que trabajen con los documentos, pues puedan hacerlo colocando la información correcta, ¿verdad? Y sobre todo, este, ordenada, ¿verdad? Para que sería más visible, se vería mejor esto que estarle metiendo la información a través de la tabla que aquí, que luego escribo y pa, todo lo demás. Porque yo podría poner aquí, sí, poner aquí ventas a Juan Antonio Pérez Castro, miren y darle 450 y pa, sí, sí, se ve mucho mejor hacerlo con el formulario. ¿Sí? No sé qué digan ustedes. Se ve mejor, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, correcto. Y cuando usted esté trabajando ahí en su hoja, ¿verdad? Imagínese que está metiendo datos, porque por ejemplo, imagínese que yo vengo, ese sería otro elemento, esto no lo voy a, no se lo voy a enviar, ustedes lo pueden hacer. Digamos que tenemos una factura, cantidad, descripción, precio unitario y subtotal, miren. Y digamos que tenemos, tenemos acá para ir creando, vamos a crear una tabla, sí, y le vamos a poner subtotal aquí. Pues aquí le vamos a poner suma, sí, de esto, ok. Le vamos a poner formato contabilidad y aquí el, esto va a ser también contabilidad, miren. Pero aquí le voy a poner, pero aquí le voy a poner una fórmula, esto por, por esto, vean, sí. Ok. Entonces vengo yo y activo formulario, miren. Y digo, vaya, ¿qué va a llevar, señora? Ah, lleva cinco libras de pescado. La libra vale a uno setenta y cinco. Enter, miren. Ok. Ah, y lleva también seis pollos enteros. Cada pollo vale ocho noventa. Mira, y vean lo que está pasando ahí abajo, sí. Vean, ya me está dando el total. Ah, y va a llevar también, quiero ver. Ah, lleva quince tiras de, ¿cómo se llama estas? Los churros, ¿cómo le llaman? Eh, se me olvida el nombre. Ah, frituras. Le voy a poner de frituras. Y cada uno vale, cada tira vale un dólar. Le damos enter y ahí va, mira. Y va agregando. Cuando usted viene a sentir, cierra y vamos a imprimir su recibo, por decirlo así, ¿sí? Estamos. Y estamos automatizando. Ahora, aquí lo que podríamos hacer, ¿verdad? Eh, digamos, un ejemplo sería agregar, eh, IVA, ¿sí? Que sería que esto por el trece por ciento, ¿verdad? Y luego, eh, total a pagar sería, total a pagar. Miren, miren, sería esto más esto. Vamos a ver qué sucede con los elementos acá. Por ejemplo, si yo le doy al formulario, miren, ocho setenta y cinco, nuevo. Ah, pero se me había olvidado que lleva cinco bandejas de fresas. Y la bandeja vale dos treinta y ocho, está barata. Le doy enter, miren, vean. Sí o no? Se es más funcional así. ¿Qué dicen ustedes? Miren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Es, se ve mejor, como dice Jorge, se, es más funcional y como dicen ahí, de más bonito, ¿verdad? Entonces ahí depende como ustedes lo quieran, eh, hacer, ¿verdad? Le podemos dar un formato a la tabla, vean, el formato que mejor nos parezca, miren. ¿Sí? Vean. Voy a combinar este, lo voy a poner a la derecha. Y ahí está, miren. Otro, lleva también cinco fardos. Fardos de agua embotellada. De, ¿cuánto es el agua embotellada? De un litro. Un litro. Y cada fardo vale, no sé, quiero ver. Voy a poner que vale siete setenta, ¿sí? Y le damos enter, miren. ¿Sí? Total a pagar, señora, son ciento cuarenta y cuatro con trece centavos. Miren. Vean. Preguntas. Este se los dejo por si lo quieren hacer por ahí, ¿verdad? Ok. ¿Cómo más básico, Jorge? No lo entendí ahí, perdón. ¿A qué se refiere con básico? ¿Correcto? 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 Creo que sí, podemos hacer todo el entorno, pero siempre en formato tabla, ¿verdad? Correcto. Es que acuérdense que estamos en un nivel básico, ¿verdad? Correcto, Oscar. Podemos crear un formato de impresión. Inclusive, aquí le podríamos nosotros agregar, por ejemplo, los encabezados. Sí, podríamos tener aquí, miren, los encabezados, ¿verdad? El nombre del comercio, los datos del cliente, los datos de la empresa, ¿verdad? Y a nosotros mandar a imprimir, ¿sí? Y aquí estaría, ¿ve? ¿Ve? Nuevo. Eh, cinco latas de vegetales mixtos. A uno quince, miren. Y se siguen agregando, ¿ve? Así es. Se puede crear un sistema usando Excel, ¿verdad? Así que esto les estaría mandando a ustedes por ahí, ¿verdad? Así que les dejo el ejercicio, ¿verdad? Espero se haya comprendido. Y si no hay dudas, nos quedamos hasta ahí. Y los vería el día de mañana para la clase, obviamente, del día de mañana, ¿sí? Solamente les voy a tomar captura. Por favor, activen su cámara, ¿verdad? Para poderles tomar la asistencia. Muy bien. Uno, dos, tres. Así es que a trabajar, ¿verdad? Se ha dicho. Y nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? Así que más tardecito les mando el ejercicio y les mando también la presentación y el enlace a los videos. Así que muchas gracias por su atención. Feliz noche para todos y bendiciones. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.